profe gasel la ciudad y los tipos de plano el espacio urbano es el territorio que posee una alta densidad de población y donde predominan los usos artificiales del suelo como las viviendas las infraestructuras las fábricas o los comercios eso quiere decir que en un espacio urbano puede haber más de una ciudad así la ciudad es un tipo de localidad que se encuentra en el espacio urbano por lo que posee sus mismas características adquiriendo un estatus administrativo determinado normalmente las ciudades son el resultado de un largo proceso de urbanización que ha concentrado en ellas a la población y las actividades económicas no obstante existen una serie de criterios que definen a las ciudades estos son la cantidad de población el aspecto externo de la ciudad los tipos de actividades y los rasgos sociales de la población como ya se ha mencionado el segundo criterio para definir una ciudad se refiere a su morfología o lo que es lo mismo a su aspecto no obstante la morfología externa de una ciudad está influida por varios factores que veremos a continuación el primero es el emplazamiento este hace referencia al espacio físico o topográfico en el que se asienta una ciudad podemos emplazar una ciudad junto a un río sobre colinas en la costa etcétera el segundo hace referencia a su situación esta es la posición de la ciudad respecto a un espacio geográfico más amplio por ejemplo una ciudad puede estar situada en el centro de europa como es el caso de praga el tercero tiene que ver con la trama o lo que es lo mismo la disposición de los edificios la trama puede ser abierta si hay espacios amplios entre ellos o cerrada si los edificios están muy juntos el cuarto habla del tipo de edificación esta puede ser colectiva y en altura o individual y baja el quinto se refiere a los usos del suelo estos son el industrial el residencial el comercial etcétera y finalmente está el conjunto formado por las superficies construidas y su organización interna como las calles los edificios las plazas los parques o las manzanas a la distribución de estas formas es a lo que llamamos plano urbano así en una misma ciudad se pueden reconocer cuatro tipos básicos de planos urbanos el plano irregular presenta calles estrechas y tortuosas y plazas sin formas definidas este plano indica que el crecimiento ha sucedido de forma espontánea es propio de las ciudades medievales de origen árabe el plano regular rectangular en cuadrícula ortogonal o en damero las calles suelen ser amplias y su trazado muestra un orden geométrico sus edificios presentan similitudes en tamaño y forma este plano indica que el crecimiento se ha producido siguiendo un plan urbanístico lo podemos encontrar en los ensanches modernos pero también en los asentamientos romanos el plano radiocéntrico tiene un centro del que parte calles radiales cortadas por otras que forman anillos en torno al centro este plano puede ser regular o irregular el plano lineal este tipo de plano tiene forma alargada en sus orígenes es una consecuencia de la influencia de alguna vía de comunicación como las grandes vías las rutas y los caminos de mayor tránsito e incluso de vías de tren también se produjeron estos tipos de planos en las costas en los márgenes de algunos ríos y en las nuevas áreas urbanas residenciales como la ciudad jardín ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! Gracias.